Ha sido una reunión importante donde se han destacado los logros de cómo ha llevado a la ciudad de San Pedro Sula a salir del ranking de las ciudades más peligrosas. Cómo se han desarrollado todos estos trabajos y obviamente si seguimos estando en una de las posiciones también que llaman mucho la atención. Bueno, ha sido un proceso a mediano plazo o largo plazo. Recordemos que todavía figuramos ahí en el lugar 34. Seguimos trabajando con la misma intensidad para poder sacar a San Pedro Sula de las 50 ciudades más violentas del mundo. Este es un proceso que inició en el año 2014 con la voluntad política del señor presidente de la República y la decisión estratégica del señor ministro de Seguridad y el impulso operativo que le ha imprimido la policía nacional a nivel nacional, pero especialmente aquí en San Pedro Sula donde los logros han sido sumamente importantes. En cuanto a homicidios, ¿en cuánto se mantiene la tasa según las estadísticas que usted está manejando? Bueno, en este momento recordemos que el año pasado fue un año atípico. Logramos reducirla a una tasa de 37 por cada 100 mil habitantes. Es el logro más importante que hemos tenido. Seguimos trabajando fuertemente este año para poder igualar esa cifra o reducirla. Sabemos que estos últimos meses ha habido un rebrote. Sin embargo, como le dije anteriormente, hemos rediseñado la estrategia para poder hacer la contención necesaria y poder mantener la tendencia hacia la baja. Bueno, algo de lo que ha recrudecido es mucho lo que es el secuestro de las personas y desaparecerlas por completo. Se ha estado dando con muchos casos. El más reciente, uno de los más recientes, el precandidato a diputado Antonio Brevé y otros más. ¿De qué manera poder atacar esto que, como le manifiesto, es lo que está recrudeciendo? Bueno, primero, lo más importante es la prevención. Nosotros consideramos que la prevención es fundamental en estos temas de desaparecidos. Luego, en el caso de que no sea efectiva la prevención, nosotros tenemos las unidades especiales que trabajan exclusivamente con este tema de desaparecidos. Sin embargo, los procesos de investigación en casos de desaparecidos son un poco más complejos, donde sí podemos contar con una evidencia, digamos. En el caso de desaparecidos no hay ninguna evidencia que nos pueda identificar una línea de investigación para darle seguimiento al caso. Por tanto, el tema de la investigación de desaparecidos necesita el acompañamiento de los familiares para poder darle seguimiento a los casos. Bueno, muchas gracias, comisionado Pacheco, brindándonos detalles de los trabajos que se están haciendo y que se tienen que hacer a futuro para poder seguir disminuyendo la violencia en las diferentes ciudades principales del país.